El explosivo con sintetizadores y bajos profundos Me encanta explorar y nunca se rinde Tan de mi mundo su energía nos prende Con cada vídeo su magia está aquí Él es el bufón que aleira al país Desde el amanecer, hasta el anochecer Javier siempre sabe qué hacer Nos anima con su risa genial Es nuestro bufón digital Javier Javier, dibujando un mundo sirve igual Javier, el rey del juego y la risa virtual Baila la noche, no dejes de soñar Que la vida contigo sabe despegar